Bienvenidos a Goroware y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras pruebas de resistencia de SSD. Quedan apenas dos meses para que se cumpla un año desde que conectamos los 5 SSD y los pusiéramos a copiar datos sin descansar día y noche. Para los que no sepáis de qué va esto, os dejo en la descripción el vídeo donde comenzó todo y así podréis ver los SSD que han ido muriendo por el camino. Todas las preguntas que os surjan están respondidas allí. ¿Queréis ver si los supervivientes Crucial BX500 y Kingston A400 de 240 GB cada uno han aguantado los 400 TB o 400.000 GB escritos? ¿Y en qué condiciones por supuesto? Pues vamos allá. En el vídeo anterior nos quedamos en los 250 TB escritos y ahí el SSD Sandisk dijo basta, no pudo más. Pero sus hermanos Crucial y Kingston continuaron su aventura. Como ya sólo quedan dos SSD vivos, no voy a editar en multiventana los tests como en los otros vídeos. En vez de eso, los voy a mostrar tal y como se efectúan las pruebas sin cortes para que una vez más podáis comprobar que esto no es ningún fake y que como siempre podéis ver los números de serie de los SSD para más seguridad. Vamos con los 300 TB. El proceso es el siguiente, abrimos el Crystal Disinfo y nos fijamos en el campo Total Host Write para ver cuántos GB o TB llevan escritos. El siguiente paso es eliminar la partición de cada SSD. Esto se hace porque el programa que hace el test de escritura, el HD Tune Pro, te obliga a no tener ninguna partición creada para poder realizarlo. Una vez que tenemos los SSD listos, procedemos a ejecutar el HD Tune Pro con el test de escritura. Como veis, el Crucial lleva una muy buena dinámica al principio y cuando su buffer se satura cae el rendimiento, aunque sigue aguantando muy muy bien. Como ya expliqué en los otros vídeos, el rendimiento general de un SSD depende de varios factores entre los que se encuentra el tipo de memoria, el controlador, la versión del firmware, el buffer, etc. Todo ello funcionando conjuntamente da el resultado final. Turno para el Kingston, que tiene un sistema algo más estable y que permanece casi inalterable todo el tiempo. Recordad que están conectados a puertos SATA 2, no SATA 3. De ahí que el techo de velocidad está en los 200 y pico megas por segundo. Como necesitaba una placa con al menos 6 puertos SATA para las pruebas de todos los SSD que funcionaban a la vez, no pude conseguir una con tantos SSD con SATA 3, así que se quedó en SATA 2. Al ser pruebas de resistencia, recordad que las pruebas de velocidad ya las hicimos en otro vídeo que también dejo en la descripción, os voy a llevar una sorpresa con la velocidad de los SSD chinos, solo nos interesa realmente las caídas de velocidad hasta hacer los SSD inservibles, así que no nos importa realmente que sean SATA 2. Llegamos a los 340 TB. Como siempre empezamos comprobando la cantidad de GB o TB que llevan escrito, y luego les eliminamos las particiones para empezar el test. Aquí crucial, comienza de nuevo a caer en rendimiento puntualmente. Eso significa que ya tiene algunas celdas en mal estado que deberían ser reemplazadas por su controladora y firmware. Si todavía quedan celdas libres o disponibles, por supuesto. Recordemos que este sistema de sustitución de celdas es muy habitual en todos los SSD, y que llegado el punto donde no hay más celdas de recambio es cuando el SSD empieza a morir inevitablemente. Veremos si es el caso o no. Con Kingston parece que no vaya la cosa. Sigue totalmente inalterable desde que inició las pruebas meses atrás. No damos crédito a la diferencia tan grande que existe, por el momento, entre este SSD y sus competidores. Vamos con algo más de 360 TB. Empezamos igual. Miramos los gigas. Como ya habréis adivinado, el Crystal Disinfo tiene un apartado de salud que indica lo que él considera que es la salud del SSD. No le hagáis caso. En los SSD suele ser bastante impreciso. De hecho, como veis, marca una salud del 0% en ambos SSD, cuando vemos que funcionan perfectamente. Es un medidor que funciona relativamente bien en los HDD antiguos, porque tiene en cuenta otros factores propios de estos discos, pero que no han conseguido refinarlo para los SSD. Así que insisto, no le hagáis mucho caso a este dato. Bien, una vez eliminadas las particiones, pasamos al test, donde tenemos buenas noticias. Crucial ha conseguido una vez más enderezar el rumbo. Y parece que su sistema de resignación de celdas sigue funcionando de maravilla. En cuanto a Keystone, pues parece que juega en otra liga. No sé qué más comentar sobre él. No hay síntomas de caída por ningún sitio y sigue totalmente inalterable. Y llegamos por fin a los 400 TB. Vamos con esta barrera psicológica de los 400.000 GB. Abrimos el Crystal Disinfo, vemos que todo está en orden, eliminamos las particiones y ahí vamos. Crucial ha conseguido mantener el ritmo delito anterior. Y sigue con una salud de hierro. No sabemos hasta cuánto aguantará su sistema de resignación de celdas, pero por ahora le ha funcionado de maravilla cada vez que lo necesita. Recordemos que su TBW, según el fabricante, es de 80 TB. Es decir, Crucial te garantiza que si copias en ello más de 80.000 GB, ya no responde de su garantía ni asegura que vaya a funcionar bien. Y aquí estamos en los 400.000 GB, es decir, 5 veces más de lo que garantiza el fabricante. Funcionando a las mil maravillas. Sin duda, podemos decir que el BX500 ha superado todas las expectativas. Le toca al todopoderoso Kingston A400, que como el crucial, tiene un TBW de 80. Y ya ha superado los 400 también. No me digáis que no es impresionante. Y aquí lo tenéis, haciendo honor al apodo que le acabo de dar, sigue con un ritmo totalmente inalterable. Aunque, mirad, ha tenido un leve tropiezo. ¿Será este el primer síntoma de que está empezando a hincar las rodillas? ¿O simplemente son algunas celdas que podrán ser sustituidas fácilmente por su controladora y software? Pues os lo diré cuando tengan listo el siguiente vídeo de esta serie, que como siempre, no sé cuándo será. Depende de lo que aguanten, esto es SSD. Yo voy a seguir castigándolos exactamente igual, por supuesto. Si siguen vivos, prepararé un nuevo vídeo en noviembre, donde se cumple exactamente un año desde que empezó la prueba. Y así veremos su estado un año después. Si alguno de los SSD muere antes, pues subiré el vídeo antes, lo que ocurra primero. Y bueno, a día de hoy, este es el estado de nuestros dos campeones. Sé que os habría gustado que alguno hubiera muerto ya, pero no ha ocurrido, eso no depende de mí. Como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis más, agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.